La cámara de esos días te pone mal y te parpardean los ojos y te pasan esas cosas. La cámara de esos días te pone mal y te pasan esas cosas. La cámara de esos días te pone mal y te pasan esas cosas. La cámara de esos días te pone mal y te pasan esas cosas. La cámara de esos días te pone mal y te pasan esas cosas. La cámara de esos días te pone mal y te pasan esas cosas. La cámara de esos días te pone mal. La cámara de esos días te pone mal. La cámara de esos días te pone mal.